Ya le diste dos, ya le diste tres, el tiempo se acabó, no cambió frijoles Muy bien, a ver otra vez, dale otra vez, ándale, dale otra vez Todos, dale, 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 no pierdas el tino Pues si no pierdes, pierdes el camino Ya le diste una Ya le diste dos, ya le diste tres, el tiempo se acabó Bien, órale pues, venga Veniriano para atrás, para atrás Este para atrás Todos dale, dale, dale Ya le diste una Ya le diste dos Ya le diste tres Vamos a ver ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Órale pues, esta pequeñita Una vez más vamos a cantarle Dale, dale, dale No pierdas Tino Porque si lo pierdes Es el camino Ya le diste una Ya le diste dos Ya le diste tres Bien, no le echan tanta porra Muy bien A ver, a ver, a esa no le ha pegado ¿Ya le pegó? Híjole, que tramposas son Todos dale, dale, dale Porque si lo pierdes Ya le diste una Ya le diste tres A ver ese granote que no le ha dado ¿Quién? ¿Este no le ha dado? ¿Tú no le has dado? ¿Estás seguro? Órale pues Muy bien Muy bien Dale, dale, dale No pierdas el vino Porque si lo pierdes Tienes el camino Ya le diste una Ya le diste una Ya le diste una Dale, dale, dale Ya le diste tres ¡Bien! 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 ¡Bien!